En las últimas 24 horas de ayer domingo, cuatro asesinatos de mujeres, contando un asesinato cada seis horas en la jornada de ayer domingo. Más allá de las consabidas condenas y muestras de pesar y de repulsa, ¿qué estamos haciendo mal o qué no estamos haciendo bien o qué nos falta por hacer? Porque estas cifras son intolerables. Sin duda es dramático, es verdaderamente doloroso. Uno de esos acontecimientos se producía precisamente en mi provincia, me despertaba temprano con la noticia, me informaba el delegado del gobierno, está un pendiente y en sumario secreto judicial pendiente de la confirmación en ese caso de violencia de género y otros dos que hemos recibido la confirmación en esta tarde. Algo no estamos haciendo bien, en primer lugar creo que como sociedad, yo creo que todos tenemos que implicarnos en esta causa. Hay que revisar los protocolos, hay que revisar los mecanismos, precisamente mañana el ministro del Interior se va a reunir con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también con las policías autonómicas, con los Mossos, la policía foral y la Echancha, para valorar qué es lo que está sucediendo en todos estos asesinatos que se han producido a lo largo del año 2022, que ha sido un año verdaderamente dramático y estamos explorando nuevas fórmulas como esos sistemas de alarmas también para las mujeres, pendientes de las instrucciones de la Fiscalía para ver si es posible, si es viable en nuestro contexto jurídico poder llevarlo a cabo. Y después yo creo que más allá de esa acción por parte de los poderes públicos, hay todo un trabajo de educación en el ámbito privado, en el ámbito de las familias, en el ámbito de las escuelas y también en el ámbito de la política, donde, como se decía justo en esta mesa antes de mi incorporación, no se pueden tolerar planteamientos políticos que niegan esta realidad de mujeres que mueren cada día a manos de los hombres solo por el hecho de ser mujeres. Yo le pregunto por esa circunstancia de educación y del clima y del debate político al respecto de lo que usted plantea, pero yendo con la reunión de mañana del ministro del Interior, de Fernando Grande de Marlaska, con mandos policiales, ¿se estudia, se valora, es viable con nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad de un aviso a alguien que se sepa que está saliendo con alguien que ha tenido antecedentes de violencia de género? Bueno, no es sencillo, es complejo y por eso hay que estudiarlo con rigor desde el punto de vista jurídico, pero yo creo que es muy importante que aprovechemos toda la tecnología, la inteligencia artificial en aras a ese objetivo de proteger a las víctimas. Se ponía también en evidencia en esta mesa, España ha sido un país muy avanzado, tanto desde el punto de vista de las normas como de los medios que hemos puesto a disposición de las mujeres, también de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el apoyo que hemos recibido también de los operadores jurídicos para protegernos de este drama, de esta lacra que está en nuestra sociedad y que tenemos que ver de qué manera nos deshacemos de ella. Yo quiero poner también en evidencia que el sistema funciona. Han sido 700.000 las mujeres que han resultado protegidas desde que se puso en marcha el sistema BioGen, donde se incorpora también incluso a las policías locales y que tienen esa seguridad de sentirse protegidas, pero es cierto que estos datos que estamos viendo en la actualidad detectan o denotan que es preciso seguir ahondando. Afortunadamente la tecnología avanza y yo creo que gracias a esas nuevas fórmulas de inteligencia artificial podremos seguir avanzando en esa fórmula de protección de las mujeres. Uno de los casos terribles en Tenerife, mujer de 46 años, cuatro hijos presentes en el domicilio, uno de ellos incluso se enfrenta a su propio padre para evitar la muerte de su madre y acaba herido. Ella ha denunciado, denunció en su momento las agresiones o la violencia de género, pero en el momento de ir a declarar a la policía, pues no fue. No sé si es una cuestión de educación, de garantías a las víctimas o qué, o si en la reunión de mañana se puede estudiar incluso la posibilidad de que aún no declarando se alerten a algún tipo de mecanismos para evitar estas circunstancias. Es una previsión que está en el ordenamiento jurídico también, la posibilidad de que después no se acuse al agresor. Creo que las víctimas sufren de manera tan extrema que después son incapaces de seguir en esa labor de denuncia y por eso todo el esfuerzo de los poderes públicos tienen que ir en el apoyo a la víctima. Una vez que la víctima ha denunciado, ha dado ese paso tan importante, no son tantas las que lo hacen, hay muchas víctimas que no terminan de dar ese paso de denuncia, entonces una vez que se produce, ahí es donde deben estar los poderes públicos, no solo desde el ámbito policial, también judicial, asesoramiento psicológico, para hacerles ese seguimiento y ese apoyo para que salgan con la fuerza necesaria para afrontar una situación de tanta dificultad como el de sentirse agredida por aquellos que han sido sus compañeros o parejas. Esto a corto plazo y a inmediato plazo, como una política de choque ante lo que está pasando. Es que acabamos el 2022 así y mire cómo lo hemos empezado. Pero a medio o largo plazo hablaba usted de educación. ¿Cree que se sigue en ciertos entornos juveniles negando la violencia machista, la violencia del hombre contra la mujer, en ambientes familiares? Yo entiendo que no en los colegios, en todos los que conozco yo, se hacen campañas intensivas en todos los centros educativos contra esto, pero no sé si fuera de esos ambientes es demasiado permisivo con chistes, con gracietas, gracietas contra la mujer o de posición de dominio del hombre sobre la mujer como si fuera un objeto. Bueno, estamos en un momento de muchos cambios, fundamentalmente como consecuencia también de nuevos medios de información y de comunicación entre los jóvenes. Uno de los datos más alarmantes que estamos estudiando es cómo se aproximan los jóvenes a su sexualidad y lo hacen a través de la pornografía. Es un formato en el que claramente existe una posición de dominio del hombre frente a la mujer y estamos viendo cómo eso se produce a edades muy tempranas, a los 8, a los 9, a los 10 años. Sin duda, ahí hay que abordar también esa forma en la que se accede a esos contenidos y estamos trabajando también a través de las leyes de educación sexual para que los jóvenes tengan una conciencia distinta de su sexualidad. Por eso es importante que este tema no se banalice y que desde el ámbito político, que tenemos una gran responsabilidad de educación con la sociedad a la que nos debemos, hagamos ese esfuerzo compartido, colectivo. Es así cuando hemos conseguido combatirlo de manera más eficaz. Nos ha impactado también en las últimas horas muchísimo a todos las imágenes procedentes de Brasilia, de un intento de golpe de Estado con toda la ley. Tratar de provocar un vacío de poder para que el ejército tome el poder de las instituciones y a doble la victoria electoral de un presidente elegido legítimamente. Y es algo que hemos visto también hace dos años en una democracia tan consolidada como la de Estados Unidos. ¿Qué reflexiones en el debate político hay que tomar de lo que ha pasado? Porque son dos buenas vacunas para evitar este tipo de mensajes. Pero no sé si habrá una tercera intentona en algún país. Bueno, yo creo que es el mensaje de enciéndanse las luces rojas, enciéndanse todas las alarmas. Hay un movimiento claramente orquestado, movimientos ultras, movimientos de la extrema derecha dirigidos a deslegitimar todo aquello que hemos construido con tanto esfuerzo durante los últimos años en las sociedades modernas, que es la democracia. La mejor manera que tenemos los seres humanos para convivir en paz, de manera en que podemos relacionarnos, podemos ordenar nuestra convivencia, podemos ordenar los recursos públicos, podemos garantizar mejores condiciones de vida, podemos garantizar la felicidad de las sociedades en las que nos movemos, como ciudadanos libres. Y eso hoy está amenazado. Lo hemos visto en una de las principales democracias del mundo, como son los Estados Unidos. Anoche lo veíamos en Brasil. Y lo que se pone de manifiesto es que la extrema derecha es un peligro para la democracia. Y que la democracia requiere de cuidado permanente, de mimo, de riego, como si fuera una planta o un árbol que tenemos que mantener y que cuidar. Y que los partidos que creemos en la democracia no podemos banalizar y abrazarnos, darnos la mano, con aquellos que no creen en ella. Yo creo que esta es una importante elección. Estamos, decía antes, en un momento de cambio. Sin duda de cambio en lo económico, en lo energético, en la geopolítica, pero también en esa manera de concebir la convivencia a través de los Estados democráticos. Y yo creo que hoy es el día de reivindicar la democracia. Hacerlo desde España, un país en el que nos costó tanto recuperarla tras 40 años de dictadura. De poner en valor todo ese esfuerzo de los que nos precedieron para alegar mejores estados a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y hacer también, yo creo que, una alianza entre aquellos partidos que de verdad creemos en ella. ¿Que en España hay sustrato, si no electoral, algún tipo de caldo de cultivo? No para esto, evidentemente, pero sí para situaciones que en un debate tan polarizado y crispado lleguen a la deslegitimación, por ejemplo, del poder, del poder político. Hablábamos de regar y de cultivar la democracia y hay veces que poco a poco una lluvia fina termina calando. Y yo sí detecto una lluvia fina. Una lluvia fina que dirige comentarios hacia el presidente del gobierno considerándolo un presidente ilegítimo. Eso sucede hoy en España. Una lluvia fina que se dedica a deslegitimar a las instituciones, a intentar enfrentar instituciones o territorios. Yo creo que es muy importante que en estos momentos de cambio demos estabilidad a las sociedades y que los partidos políticos, desde luego así va a trabajar y trabaja este gobierno, demos sosiego, tranquilidad y estabilidad en momentos convulsos como los que estamos viviendo. Va a ser un año intenso. Estamos empezando el 2023 y va a ser un año con el, imagino que ustedes empezarán con el acelerador a fondo, porque hay elecciones en mayo y habrá elecciones en noviembre. Las elecciones generales serán en noviembre, ¿no? Sí, diciembre, noviembre. Noviembre, diciembre, noviembre, diciembre. Bueno, pues elecciones de medio mandato en mayo y después las elecciones generales en noviembre y diciembre. ¿Es este el año de vender más lo que hemos hecho que hacer más leyes? Es decir, han tenido una intensidad normativa en cuanto a leyes decretadas, notable. Otra cosa es que hayan funcionado o no, pero en cuanto a número de iniciativas es incuestionable. Llega el momento más de vender el relato, de vender lo que han hecho o de seguir haciendo. No sé cómo se lo plantean este año electoral. Bueno, y esto de que va a ser un año muy intenso es cierto. Hay dos citas electorales, pero la verdad es que los años que dejamos atrás no han dejado de ser intensos, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Esta legislatura arrancó prácticamente al mismo tiempo que llegó el virus a nuestras vidas y, por tanto, con una reacción del gobierno para contener esa pandemia, para garantizar la salud de los españoles, para evitar que ese cierre de los negocios fuera permanente y pronto pudiéramos abrir la economía española, para dar tranquilidad a esos trabajadores que vieron esos ERTEs que permitieron los ingresos en sus hogares y esa tranquilidad en aquellos momentos. Después, un trabajo también importante en Europa, liderado por el presidente, para dar una salida distinta a aquella crisis, la de la pandemia, que no se pareciera a la crisis que habíamos tenido con anterioridad y que habíamos vivido como consecuencia de la crisis financiera, lo logramos. Logramos que esa respuesta, la de Europa, liderada por España, entre otros países, fuera una respuesta de recuperación, de transformación, de mejora de nuestra economía, para no volver a la casilla de salida. Lo hicimos gracias a los fondos de recuperación. Y cuando estábamos despegando de aquella, se produjo a comienzo del año pasado la invasión en Ucrania, la guerra, las consecuencias que todos estamos viviendo y también toda esa reacción de medidas que el gobierno ha adoptado para lograr, entre otras cosas, paliar el incremento de los precios, contener la inflación en nuestro país, que el empleo siguiera creciendo y al mismo tiempo no abandonar esa senda de reformas, vía reformas normativas, en gran parte, algunas de ellas verdaderamente trascendentales, como la reforma laboral, que está permitiendo dar estabilidad a los trabajadores, que el empleo se mantenga, que sean contratos estables y bien remunerados, o la reforma de las pensiones, que ahora que comienza el año permite que 10 millones de pensionistas tengan la tranquilidad de que su pensión se ha incrementado conforme al IPC. Por tanto, han sido años intensos. ¿Y ahora qué va a hacer el gobierno? Lo mismo que ha venido haciendo hasta ahora. Seguiremos trabajando, culminando las reformas con la Comisión Europea para terminar de desplegar los fondos de recuperación. Los últimos consejos de ministros terminábamos de aprobar esos planes estratégicos, por ejemplo, el que tiene que ver con un cambio en la industria, el plan de descarbonización, abordaremos las reformas pendientes de ese plan de recuperación y seguiremos dando esa protección que en momentos de incertidumbre necesita nuestro país. Pero yo lo que le pregunto es si, con todo lo que ustedes dicen, que hemos unas circunstancias súper adversas, la pandemia, una filomena, un volcán, una guerra, hemos sacado músculo social y hemos reforma laboral, pensiones, gasto social, fondos europeos, sin embargo, se les ve en las encuestas erosionados. Entonces yo le pregunto si llega el momento, después de tres años, de esa acción normativa, de un momento de tensión brutal, hacer más pedagogía de lo que han hecho, porque se les ve en las encuestas, o se nota, que pese a lo que ustedes dicen que han hecho, hay cierto desapego hacia ustedes en la última encuesta del país, por ejemplo, la de hoy mismo. Bueno, yo creo que es un gobierno que ha tenido que gestionar mucha dificultad y que no ha estado en ese modo electoral, y que seguramente no lo estemos hasta que toque el momento, en el caso de las elecciones generales, porque realmente ha sido tanta la urgencia del momento que nos ha tocado vivir, que hemos estado centrados en buscar esas soluciones a cada problema. En cada problema ha existido una solución por parte del gobierno y algunos que son cambios trascendentales. Yo creo que lo que podríamos subrayar también de la gestión de estos años del gobierno del presidente Sánchez es que claramente hay un plan, un proyecto para este país, un proyecto que pasaba antes de la pandemia y antes de la guerra por transformar nuestra economía, por ir hacia un modelo más sostenible, a una transformación digital, a una transformación energética, por ahondar en la cohesión social, aún quedan desigualdades en nuestro país que hay que combatir, especialmente la pobreza en el ámbito infantil, ir a la cohesión territorial, acabar con los problemas de convivencia que había entre territorios, y todos esos retos los seguimos trabajando y los seguiremos trabajando hasta culminar la legislatura. Dice usted, no se le valora. Fíjese, hablábamos en las encuestas. En las encuestas, para el esfuerzo que ustedes dicen que han hecho en gasto social, en unas situaciones adversas tan grandes, no se ve una recompensa en el apoyo del electorado. Yo no sé si la última encuesta que hemos conocido del país tuvo que ver mucho con el pico ese de, si no cabreo, de distancia social, con la ley del solo sí es sí, los casos de revisión de penas y la ley de la malversación. ¿Eso les afecta? ¿Les preocupa? ¿Creen que se puede comer todo el plan gubernamental social en época de crisis? Fíjese, yo creo que lo que ocurre es que la ciudadanía tiene tantos problemas en su día a día, han existido tantas incertidumbres en este tiempo, que no se ha parado a pensar en la cita electoral. Y por tanto, yo entiendo, respetando el valor de estos estudios de opinión, especialmente de aquellos que muestran a todos los datos con los que se han trabajado, como es el caso del CIS o también del Grupo Prisa, que muestra esos datos, esas bases de datos para poder ser analizados, yo creo que es importante saber que el ciudadano no está hoy en modo electoral. El ciudadano está hoy pensando cómo cuadra las cuentas para la cesta de la compra. Y el gobierno está pensando cómo le da respuesta a eso. El ciudadano estaba preocupado por la factura eléctrica y el gobierno estuvo actuando para que la factura de la luz pudiera bajar en los hogares españoles. El ciudadano está preocupado por cómo el incremento de los precios ha hecho que su economía sufra. Y por eso el gobierno puso en marcha la gratuidad del transporte público, que en muchos españoles está suponiendo ahorros de 300 euros al mes, más de 3.000 euros al... Pero entonces, porque si eso es así, ahí vemos al PSOE con 109 de proyección y al PP con 122. Bueno, seguramente el electorado, cuando uno se encuentra en oposición, puede estar más movilizado. Yo confío mucho en el Partido Socialista, confío mucho en un partido que además tiene una gran implicación en todo el territorio, con una base de alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas que han hecho también un trabajo magnífico en momentos de mucha dificultad. Un partido que gobierna gran parte de las comunidades autónomas y que es el único partido que ha sido capaz de entender la diversidad de este país y de gobernarlas todas ellas. Y que cuando este partido se ponga a trabajar, porque ahora está gobernando, se ponga a trabajar desde el punto de vista electoral, a solicitar... Pero eso es en para mayo, en cinco meses. A cinco meses es una vida. Bueno, pero no sé si era una vida o dos. El Partido Socialista ha demostrado en muchísimas ocasiones su fortaleza. Es la fortaleza de un partido de Estado, de un partido que siempre antepone el interés general, el interés de este país al interés propio de su organización. Es un partido, como decía, con mucha implicación. Es un partido que ha demostrado no solamente tener un proyecto, como le decía antes, un proyecto de país, sino que es capaz de adaptar las respuestas a cada momento. Que hemos sido capaces incluso de moldear también la perspectiva europea en el caso de la política energética. El presidente del gobierno ha llevado allí un cambio estructural. Mañana mismo el Consejo de Ministros abordará también esa solicitud de nuevo a la Comisión Europea para seguir avanzando en esa solución ibérica que propuso el presidente y que ha permitido que nuestro país hoy esté pagando el coste más bajo de la energía en Europa. que estemos haciendo las grandes transformaciones en mitad de estas crisis, yo creo que es un buen balance y que cuando toque la ciudadanía sabrá apreciarlo. Tres, cuatro cuestiones muy breves y le cedo ya el turno a los compañeros. En menos de un año, elecciones. En noviembre, diciembre. Yo le preguntaba si van a volcarse más en un aspecto didáctico de lo que hemos conseguido o si aún queda trayecto para hacer más leyes. Pero quedan pendientes. La ley de derogación o reforma de la ley Mordaza de seguridad ciudadana. Queda también la ley de vivienda. Queda la del bienestar animal. ¿Se van a sacar o en los 11 o 10 meses que quedan y con la cita electoral de mayo de por medio ya es muy complicado? Bueno, vamos a intentarlo. Esto es también un trabajo meritorio por parte del gobierno. Este es el primer gobierno en coalición en la historia democrática reciente de nuestro país. Es un gobierno que además no cuenta con mayoría parlamentaria y por tanto para sacar adelante todas esas normas esas grandes reformas la reforma laboral o la reforma de las pensiones a las que antes me refería y tantas otras presupuestos generales cada año como hemos ido sacando hemos necesitado de la concurrencia y de tener que lograr esas mayorías en el parlamento y por tanto es una tarea complicada. El gobierno sacó de la mesa del Consejo de Ministros estos textos los envió al parlamento ahí están siendo trabajados por los grupos y yo tengo confianza en que algunos de estos textos a los que usted se refería podamos sacarlo adelante como es el caso por ejemplo de la ley de vivienda sin duda uno de los principales escollos que se encuentra especialmente la población joven las clases medias y trabajadoras la garantía y la seguridad de tener una vivienda podamos abordar a ver que poner en tope entonces a los alquileres lo pide Unidas Podemos. Bueno vamos a trabajar en esas enmiendas que están presentadas allí ya salió un buen texto de la mesa del Consejo de Ministros donde conformamos los dos grupos políticos después cada grupo legítimamente hace su trabajo parlamentario y yo espero que logremos ese acuerdo para no defraudar las expectativas. ¿El gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido al gobierno central reformar la ley del solo si es así? ¿Lo van a hacer? Bueno el gobierno ha hecho una buena ley yo creo que una ley hablábamos de este problema al inicio de la entrevista una ley que fundamentalmente busca la protección integral de la víctima de agresión sexual muchos hechos que antes no eran penados ahora pueden ser condenados por mayores penas porque ya todo está considerado una agresión sexual no un simple abuso como era la anterior normativa y por tanto yo creo que es una ley integral que da una respuesta apropiada a las víctimas es verdad que están sucediendo estos acontecimientos esta interpretación que no esperábamos de la norma existe una doctrina asentada de interpretar la norma en la dirección de que efectivamente no se vaya a esas rebajas de penas se están produciendo hubo ya unas instrucciones de la fiscalía en la dirección y en la orientación que el ejecutivo dio a la norma y que también se trabajó en el poder legislativo y estamos estudiando el posicionamiento del Tribunal Supremo que como ustedes saben ha dicho que podría valorarse en cada una de las sentencias para ver si somos capaces de unificar esa doctrina en la dirección que venía siendo habitual y en la dirección desde luego del objetivo de la ley y estudiando en estos momentos esa dirección podría darse el caso de que tuvieran que reformar la ley bueno en este momento nosotros vamos a confiar en el trabajo del Tribunal Supremo en la unificación de esa doctrina una última cuestión usted viene de Castilla-La Mancha conoce bien a Emiliano García Paje Emiliano García Paje es quizá posiblemente el varón territorial ahora mismo con mayoría absoluta ¿qué es más crítico con ustedes con el gobierno central? han sido notables las veces que ha hecho declaraciones o actos incluso es profeso para criticar acciones o decisiones del gobierno desde la reforma al delito de sedición o sobre todo el de malversación que fue muy duro con Pedro Sánchez sin embargo cuando critica cosas del PP normalmente recurre a un tuit le han preguntado en la rueda de prensa el Consejo de Ministros hasta en cuatro ocasiones qué pensaba de todo esto y usted casi dijo aquello de paso palabra entonces yo le voy a preguntar sin que tenga el comodín del paso a palabra qué opina de esa digamos tensión con Emiliano García Paje y de las declaraciones de Paje sobre su gobierno y sobre su presidente cuando comparezco en esa sala lo hago como portavoz lo hago como portavoz del gobierno y manifiesto la posición del gobierno en aquellos asuntos que no son compartidos como bien expresa el presidente de Castilla-La Mancha yo defiendo la posición del gobierno y además lo hago desde el pleno convencimiento de lo que estamos haciendo y desde la legitimidad que tiene el saber que estamos velando por el interés general entiendo que el presidente de Castilla-La Mancha lo hace velando por el interés de la región pero es que además tengo que decirle que con el presidente de Castilla-La Mancha no solamente me une la militancia en el partido socialista en Castilla-La Mancha sino una relación de afecto de cariño y de reconocimiento por el esfuerzo también de los años de gestión así que no me van a encontrar no ni siquiera pidiéndole un poco más de moderación en las críticas no, cree que están bien yo defiendo la posición del gobierno no comparto esas críticas y entiendo que él está haciendo lo propio para responder a los intereses de Castilla-La Mancha y una última cuesten por claro que hay elecciones en mayo sí y las vamos a ganar también en Castilla-La Mancha a la justicia el Consejo General por la justicia parece que se ha desbloqueado lo del Tribunal Constitucional aunque el martes el miércoles perdón hay que elegir presidente no sé si tienen ustedes algo que decir al respecto pero llevamos más de cuatro años sin renovar el Consejo de Gobierno de los Jueces ¿va a haber novedades en algún tipo o va a ser todo el frontón al que estamos sometidos desde hace cuatro años? Bueno, primero celebrar que efectivamente existe normalidad se han tomado posesión los nuevos magistrados en el Tribunal Constitucional y ellos serán quienes determinen quien les preside tal y como regula la normativa en nuestro país celebrar esto pero lamentar que el Partido Popular sigue en las mismas sigue en una posición de rebeldía constitucional hablábamos antes de esa lluvia fina no es de recibo que el principal partido de la oposición esté impidiendo la renovación del órgano de Gobierno de los Jueces y no ha ocurrido nunca en nuestro país cuando el Partido Socialista ha estado en la oposición cuando el Partido Socialista ha estado en la oposición ha hecho lo propio cumpliendo con sus obligaciones y aceptando en definitiva el resultado electoral y lo que le pedimos al Partido Popular es que acepte el resultado electoral acepte la mayoría que tiene hoy que es una minoría en el Parlamento y se avenga a mañana mismo ponernos a trabajar para la renovación del Consejo General del Poder Judicial tal vez lo sucedido en la noche de ayer debería hacer recapacitar al señor Fijo ¿y en el Constitucional alguna elaboración? Bueno desear que se produzca esa elección y que aborden esas cuestiones tan importantes sobre las que tiene que dilucidar el Tribunal Constitucional y que tienen que ver con los derechos y las libertades de los españoles vamos ya con el turno de preguntas de los miembros de la mesa de análisis Maytel Calab ¿qué tal? muy buenas noches ministra yo le quería volver a preguntar sobre la ley de Irene Montero la ley de solo si es sí porque usted dice que es una buena ley que salió una buena ley del Consejo de Ministros pero yo creo que los hechos son más tozudos que las palabras ¿no? y usted sabe muy bien que hay 140 peligrosos agresores sexuales que han visto rebajar su pena cuando esta ley se aprobó por parte de los responsables directos es decir la parte del gobierno que no es el Partido Socialista que es Unidas Podemos se atacó a los jueces se les dijo que eran poco menos que machistas me parece que esas fueron incluso las palabras textuales y se dijo que eran golpistas y que había que esperar había que fiar todo a la doctrina del Tribunal Supremo el Tribunal Supremo habló y dijo que era obligado que precisamente la doctrina del Tribunal Supremo era obligada esa doctrina en la Constitución Española de siempre beneficiar al reo en cuanto una ley posibilitara que ese beneficio repercutiera en la persona acusada no hace ninguna autocrítica al gobierno ¿qué vamos a hacer? si sigue todo este camino empedrado de insisto delincuentes sexuales saliendo a la calle o rebajando su pena en el fondo lo importante si ha servido o no y no da la impresión de que haya servido mucho para lo que en buena ley desde luego yo estoy convencida que el gobierno pretendía sin duda este no es el objetivo como expresaba antes que el gobierno perseguía con esta norma es verdad que tal vez con una disposición adicional claramente en la norma hubiéramos evitado este problema no se observó en ese momento esa necesidad pensando que la orientación que la propia norma tendría iría en esa dirección por supuesto no comparto esas afirmaciones de acusación hacia los operadores jurídicos hacia los jueces todo lo contrario creo que son siempre unos aliados en aras de la justicia en perseguir estos hechos tan dramáticos como antes hablábamos de la violencia de género por supuesto también las agresiones sexuales el gobierno hizo ese esfuerzo también vía parlamentaria en esa enmienda en la exposición de motivos tratar de ratificar cuál era la voluntad dimos la fiscalía general a través de esas instrucciones ha marcado también posición exactamente lo que el tribunal supremo ha dicho es que había que valorar cada una de las sentencias estamos muy pendientes de hacer un estudio riguroso de esos pronunciamientos para ver cómo está evolucionando la norma claramente este no es el objetivo de la norma en el ámbito del derecho siempre se dice que donde hay la norma se hace la trampa están en ese resquicio legal y vamos a estudiar exactamente intentando esa unificación de doctrina que claramente vaya en la orientación que tenía esa ley una pequeña repregunta y una pregunta sobre lo que le preguntaba antes Chavi la encuesta del país evidentemente las encuestas son solo una foto del momento queda mucho para las elecciones pero sí muestran una tendencia y eso es lo interesante la encuesta del país muestra un cambio de tendencia un ligero cambio de tendencia ustedes venían mejorando posiciones el PP venía empeorando posiciones la última encuesta del país fue bastante buena pero daba una especie para ustedes porque daba una especie de empate y esta no esta da que se amplía la brecha el PP mejora y todo indica que es por lo que ha pasado en diciembre entonces lo que le pregunto es ¿se han pasado de frenada en diciembre? ¿tienen la sensación de que han ido demasiado lejos en diciembre con todas estas reformas polémicas y eso les va a costar recuperar ese desgaste? y la pregunta es sobre Esquerra Republicana las últimas semanas pues en fin se veía claramente la distancia entre Esquerra Republicana y de hecho rompieron el gobierno pero desde que precisamente desde diciembre han vuelto al referéndum y hoy han anunciado que van a la manifestación en Barcelona en una cumbre no sé si irá usted pero en una cumbre a la que van varios ministros del gobierno una cumbre con Macron y va a ir Esquerra Republicana a manifestarse contra esa cumbre ¿está volviendo Esquerra al monte por llamarlo de alguna manera o a un punto donde no estaba o qué está pasando ahí? En relación a la primera cuestión yo creo que primero son todas las encuestas serias que estamos viendo en esta serie realmente lo que es una pequeña diferencia entre el principal partido de la oposición y el partido socialista están muy ajustados prácticamente en los márgenes de error con el peso de haber llevado la gestión durante estos años de dos crisis casi tres crisis distintas a lo largo de esta legislatura el gobierno está mirando al mañana y realmente yo no veo a un partido popular que esté liderando una posición de alternativa a este gobierno hablaba antes de nuestro proyecto de país un proyecto de país que pasa por un cambio en el marco económico un cambio en el marco económico de una distribución más justa en nuestro país permitiendo yo voy a diciembre lo que la pregunta es si en diciembre ha habido un exceso de pasada de frenada lo he llamado bueno yo creo que siempre hay que escuchar lo que diga la ciudadanía pero lo que veo también lo que detecto es que no hay una alternativa hubo un efecto y el efecto fue una caída si analizamos la serie histórica hubo un efecto y una caída el efecto feijó volvió a caer en apenas nueve meses y por tanto estamos en un momento de aproximación donde por cierto además el principal partido de la oposición solo podría darse la mano o abrazarse a la extrema derecha en nuestro país o incluso trataba ya de justificarse el señor feijó en una entrevista que escuché esta mañana por tanto yo tengo mucha confianza en el futuro electoral del partido socialista un futuro que va basado en un proyecto de país en un liderazgo claro de su presidente en un liderazgo claro en el ámbito y en el contexto europeo e internacional en un momento clave para el futuro de las democracias en el mundo de alternativa económica de alternativa industrial de una política social clara y definida en definitiva de una España de futuro y de oportunidades y al otro lado no veo más que la crítica el negacionismo la pataleta o la zancadilla realmente no estoy viendo propuestas claras alternativas a este gobierno y por tanto tengo mucha confianza en lo que será el futuro electoral del partido socialista en las próximas décadas ¿y lo de Esquerra? en relación a Esquerra y a Sal hablaba antes se pasaron de Fernanda en diciembre y de Esquerra dijo que se habían subido un poquito al monte no sé si era la expresión que tenía Carlos por entendernos bueno yo creo que en la gestión de este gobierno hay un hecho incontestable y es que donde había un problema hoy no lo hay donde había una Cataluña fragmentada no solo políticamente sino incluso entre los lazos sociales familiares y afectivos hoy eso no se da hay una Cataluña en paz una Cataluña que convive y una Cataluña que afronta también el futuro con expectativas y una Cataluña también respaldada por la acción de este gobierno en el ámbito económico con grandes inversiones con potencia en el proyecto industrial y de esto precisamente es de lo que se va a hablar en esta cumbre donde vamos a volver a reeditar esas alianzas de amistad con el país vecino con Francia hemos elegido Cataluña y Barcelona precisamente porque por ahí atravesará ese corredor del hidrógeno verde para conectar Portugal España y Francia con el resto de Europa con una energía limpia yo creo que es un proyecto de futuro y donde el gobierno de Cataluña tendría que estar aprovechando la oportunidad y rentabilizándola también en términos sociales y de oportunidad para su territorio el gobierno por supuesto va a acusar invitación como viene siendo habitual como hiciéramos en Trujillo en la última cumbre en la anterior con Portugal o recientemente en Valencia en la cumbre con Rumanía y antes en Galicia no pudo asistir su presidente cuando lo hicimos con Alemania por supuesto estará invitado y esperamos que pueda comparecer y después no me hago cargo de las posiciones de los partidos ellos sabrán buenas noches portavoz he apuntado que usted ha dicho que tiene mucha confianza en el futuro electoral del PSOE pero yo le quiero preguntar por el futuro electoral de la marca a la izquierda del PSOE porque aunque ustedes quieran gobernar el mañana si no tiene empujanza la fuerza que está a su izquierda y con la que volver a reeditar la coalición es imposible mantenerse en el gobierno y continuar estas reformas que han hecho en la encuesta de la cadena SER y del país el desgaste del PSOE no lo rentabiliza no lo recogen las fuerzas que están a su izquierda por eso le quiero preguntar ¿qué tiene que hacer Yolanda Díaz? ¿tiene que participar en la campaña de las municipales y autonómicas con Podemos ayudar a Podemos? ¿tienen que ponerse de acuerdo en ese espacio a su izquierda para conseguir reeditar el gobierno de coalición después de las siguientes generales? Una pregunta muy difícil la que me hace usted Ainhoa yo creo que con absoluto respeto al resto de formaciones políticas que están a la izquierda del PSOE yo creo que siempre es positivo de luego el PSOE aspira a un gran electorado de centro izquierda no renunciamos el PSOE es el gran partido también de la izquierda moderada de este país y siempre tenemos ambición de ampliar esas mayorías este año reeditábamos aquella mayoría de Felipe González en los años 80 son tiempos distintos pero este es un partido con la misma fortaleza que entonces y por tanto con la misma ambición no renunciamos a nada no renunciamos a ningún voto al contrario hacemos un llamamiento siempre a todos los progresistas a sumarse a nuestro proyecto y no me atrevo yo a decir ni a la vicepresidenta Yolanda Díaz ni al partido político de Unidas Podemos qué es lo que tienen que hacer pero yo sí creo que es muy importante que gestionemos las expectativas de esas otras personas que pueden no sentirse identificadas con lo que representa el proyecto socialista y que buscan otras alternativas de unidad y de respuesta para una acción ante la adversidad de lo que vemos en frente que son esos posicionamientos de extrema derecha que yo creo que no convienen a nuestro país Última pregunta Antonio ¿Qué tal? ¿Qué tal Antonio? Vamos a ver yo quisiera volver a la cuestión de Bolsonaro que me parece que es muy importante y no deberíamos dejarla pasar como se hace siempre con la política exterior en los medios y yo creo que la Unión Europea que en el fondo es el mundo que nos rodea ha sido tardía en la condena de Bolsonaro y ha sido escasa y pensando bien los orígenes de ese movimiento que en este momento en España está representado por Vox pues el proceso es casi de una normalización de la extrema derecha yo recuerdo quizá por edad lo de Heidel a finales del siglo pasado que era el gobernador de Carintia el presidente del partido liberal austriaco que estuvo a punto de entrar en el gobierno y la Comisión Europea amenazó con los males del infierno a Austria que perdería todas las subvenciones y todo el dinero bueno poco después lo de Francia con Le Pen pues también ha habido una evolución de ir admitiendo y por último tenemos a Meloni gobernando Italia que ha condenado taxativamente los hechos de Brasil ha condenado porque estuvo en un meeting de Vox en el que dijo todo el programa que tiene que es muy parecido al de señor Bolsonaro y al de señor Trump la pregunta es realmente existe una conciencia de que la extrema derecha es una amenaza o es algo que nos hemos resignado a admitir porque ya las encuestas del país de hoy pues ya damos por hecho que el Partido Popular gobernará con Vox y se tercia el señor Borja Samper que se había ido del partido entre otras razones por su proximidad con Vox pues vuelve sabiendo que va a tener que gobernar con Vox es decir no hay un desarme moral un desarme intelectual un desarme político una frustración de la gente que pensábamos que había que poner un cordón sanitario para aislar a los que no son demócratas de los que lo son no por una razón racista para entendernos sino porque ellos no siguen las reglas del juego de los demócratas bueno esa es la posición del partido socialista al que represento expresada por el presidente del gobierno en numerosas ocasiones es realmente dramático que no se produzcan esas condenas o que se tarde en hacerlo no dejo de sorprenderme la noche de ayer cuando la portavoz del principal partido de la oposición en lugar de censurar esos hechos se dedicara a criticar al presidente del gobierno por tanto sí creo que aquellos que creemos en la democracia tenemos que trabajar en la pedagogía de poner en su sitio a estos posicionamientos de mimar y de cuidar la democracia como decía al principio de mi intervención claramente no es que lo digan las encuestas que se publicaron en el día de hoy es que esta mañana yo escuchaba al líder del partido popular al señor Feijó decir que bueno pues que sí que gobernaría con Vox y Vox es un partido que no acepta algunas de las reglas del juego que niega a la violencia de género de la que hablábamos en esta mesa o que no comparte el modelo de Estado en nuestro país el título octavo de la Constitución bueno pues creo que lo tenemos que hacer mirar que como decía al principio es momento de que se enciendan esas luces rojas y alarma pues aquí lo dejamos Isabel Rodríguez muchísimas gracias por estar aquí en la noche en 24 horas gracias a ustedes